¿Alguna vez te has preguntado si el cerebro se puede regenerar? ¿Sabes cómo la detección del nuevo coronavirus en las aguas residuales ha ayudado a prevenir brotes de COVID-19? ¿Se pueden descubrir agujeros negros a partir de ondas gravitatorias? Exposciencia vuelve a las aulas de secundaria y bachillerato y lo hace de la mano de especialistas de la Universitat de València que resolverán interesantes cuestiones sobre biotecnología, astrofísica, seguridad alimentaria o nanociencia. Te esperamos del 18 al 22 de octubre en el canal de YouTube del Par Scientific de la Universitat de València.